hola cómo estás bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal como estás viendo estamos en la sección pasando revista argentina con la empresa de cosméticos por catálogo abom esta es la revista de la revendedora la revista contigo llegamos juntas llegamos más lejos es lo que nos dice y ya tiene como una similitud con la tapa de contigo campaña 9 le podrían haber puesto otro color de fondo no sea algo que sea un toque distinto no si bien ya las chicas las vamos viendo de campaña campaña pero para hacerla un poquito diferente sos nombradora descubrí tu poder para compartir oportunidades de crecer y ganar si estás leyendo de esta página es porque alguien en algún momento compartió con vos la oportunidad de tener tu negocio propio tu ingreso y en definitiva tu independencia hoy es el momento dice abom compartir la oportunidad a utilizar las redes sociales propone una charla 11 compartir folleto digital y la guía crecer realiza un seguimiento a esos contactos pedir referidos acompañar cada referido en sus primeras campañas ingresa a la comunidad de aprendizaje esas son las propuestas que hay abom ya está lista para compartir la oportunidad de un negocio independiente recordar y te pone cosas que tienes que recordar de abom más o más abón más oportunidad más ganancias sabes que son los referidos son nombres de posibles revendedoras independientes sugeridos por tus conocidos que puedan estar interesados en la oportunidad de tener su propio negocio independiente potencia tus contactos ponente contacto con amigos familiares conocidos para ofrecerle la oportunidad a boni se conviertan en emprendedores de belleza buscan tu celular y tómate unos minutos para realizar una lista de nombres revolven todo lo que tengas y busca contactos y ofrecéselo a todos porque en definitiva nunca sabes quién va a estar interesado vos no tengas esa actitud de decir no este no va a querer no este no le va a gustar no no el no primero no va acá chicas estoy pasando en limpio no con mi opinión es enviar igual y ver qué pasa así dejarlo que la persona decía a veces uno está tan negativo que piensa que no esta persona no le va a interesar o no esta persona no te va a querer adquirir un producto porque no sé por qué le gusta otra marca o porque compra internacional no importa ustedes ofrezcan expliquen siempre qué beneficio tiene esto que están ofreciendo y en base a los beneficios porque la gente lo que se fija en definitiva por lo menos yo es lo primero que miro qué beneficio tiene que es lo que promete el producto no y cuál es su valor y ahí me fijo si voy por esto voy por lo otro de lo que estoy necesitando y así es todo creo que la economía de un hogar hasta en lo que comemos nos vamos bien nos vamos manejando así quizás en una pasta hay un vídeo de una marca no quiero hablar mal pero bueno yo en mi lenguaje diario diría una palabra este y no querés consumir esa marca porque no te gusta pero estaba bastante económica pero en ese caso vos preferís invertir un poquito más pagar un poquito más caro y llevarte la pasta que te gusta porque realmente encontrás una diferencia así se entiende a lo que voy entonces no no hagan especulaciones tempranas digamos sino que que ofrezcan absolutamente a todas y a todos y la persona es la que va a decidir sí y también dice de las redes sociales son tus aliadas porque te permite llegar a más y nuevos contactos puedes bueno te nombra facebook instagram whatsapp un tick tock y la verdad se pueden utilizar muchísimas redes sociales dan para todos y bien tick tock es súper es más para hacer cosas graciosas porque son vídeos súper cortitos no significa que no puedas hacer un pantallazo de algunos productos de hecho yo todo lo uso para promocionar algunos vídeos también y por ahí no estoy haciendo nada gracioso pero igualmente es una red que se puede utilizar para llevar flujo hacia una determinada hace un determinado lugar que a vos te interese donde centralices todo tu negocio ese tipo de redes te puede ayudar para eso o explotar esa red o llevarte flujo de gente para que vaya a una página principal ponele que vos manejes y ahí es donde vos desarrollas más lo que a lo que te dedicas si inicia el rubro que sea no sólo hablando de de las reventas y también dice acá animate a buscar referidos todas las campañas ganas estrellas y esa es la oportunidad que te ofrece a vos al llevar referidos acá te nombra te vuelve a nombrar las redes bueno te comento un poquito que tick tock son vídeos de 15 o 60 segundos instagram puedes hacer vídeos en vivo también historias las historias duran 24 horas tenés también los reels que son de 30 segundos algo similar a tick tock bueno facebook que puedes tener una página personal puedes crear una tienda una página también whatsapp donde se utilizan muchísimo los estados en whatsapp yo puedo vos podés nuevas revendedoras independientes y este es el regalo para la nueva revendedora que se incorpore en campaña 11 o 2 un acolchado de dos plazas o 21 mil estrellas ojo con esto no es más como antes ya hace un tiempo viene siendo así pero igual lo voy a aclarar es que es el premio o las estrellas si cualquiera de las dos cosas y la requisito para llegar a este premio es que la red nueva revendedora que se incorpora tiene que cumplir el requisito de seis campañas consecutivas sin saltear ninguna sin tener ningún tipo de deuda si entonces la nueva revendedora gana este acolchado o las 21 mil estrellas y la indicadora si la chica que trajo esa chica o la líder si este se gana la cantidad de estrellas por la cantidad de personas que haya traído si fueron si fue una dos si depende la cantidad y acá te muestra cuánto es si por 2 21 mil estrellas 4 43 mil estrellas 6 64 mil 8 85 mil 10 320 mil y por 20 se salta ya a 800 mil dice que este programa finaliza en campaña 4 del 2022 para cualquier tipo de reclamo que se tenga que hacer tener en cuenta que este premio que viste en campaña 10 está se abrió el roa la reunión de la oportunidad aunque es cuando las chicas que quieren empezar a hacer esta carrera de candidata para ser líderes empresarias tienen la oportunidad de ingresar justo cuando se abre esta reunión de la oportunidad para ganar mucha más cantidad de estrellas y tanto la líder que la presenta como la candidata o como la revendedora que se está haciendo candidata a empresario si entonces las personas que traigan en campaña 10 las que se den de alta como candidata e incorporen esas nuevas revendedoras van a estar ganando este premio de ingreso el acolchado las 21 mil estrellas que se ganarían en campaña 12 11 o 12 traídas por alguna revendedora que las indica o por la líder si sólo las que trae la candidata en campaña 10 también tienen este premio de cruzada de 11 y 12 bienvenida a la digitalización dice acá bueno te mencionan que tienen a bon on que es por donde puedes gestionar tu negocio cargar tus pedidos mi tienda digital te permite a vender a clientes de todo el país tienes que tener unas contemplar unos unos ciertos puntos ya que tienes como unos gastos la ganancia no es igual que la manera tradicional el folleto es la vidriera de tu negocio que compartí tu link personal de nuevo folleto digital con todos tus contactos es el espacio de capacitación exclusivo la comunidad de aprendizaje a bomb y con tu mundo a boom todos los logros se transforman en estrellas así que ahí puedes hacer todos los canjes que quieras acuérdate que las estrellas duran solamente o sea vencen al año desde que la recibiste vencen al año así que las tenés que canjear antes también puedes comprar estrellas acá te dice pack de 100 estrellas 130 pesos y te da los códigos para poder realizar esas compras hay un pack especial para la gente del club de privilegios o plan empresarial 500 estrellas 500 pesos canjea tus estrellas por voucher también puedes canjear por voucher de dinero para que se te vaya descontando de la compra que realizaste catálogo premium de mi mundo a bom ingresando una orden de compra mayor o igual a 29 mil pesos cada 10 pesos ganas una estrella premium lo mismo que las demás estrellas estas dos estrellas se vencen al año y en el catálogo premium tenés por ejemplo automóviles bueno acá si bien viste el catálogo de cosmética viste la tapa ya eran las manos entonces acá unías la tendencia beauty que no para de crecer algunos estilos son furor puedes recomendar a tus clientes diseños hechos con con los esmaltes de la marca si se puedan replicar el diseño que vos te hiciste o que abón compartió y demás y ni hablar si no se lo saben hacer y vos le enseñas así que tenés una clienta asegurada mira de nuevo tu negocio sabes todo lo que puedes ganar con tus ventas en folleto 25% 20 en home abón contigo ganancia extrema y combos indispensables tienda digital mi mundo abón bueno ya como tres veces te lo vienen repitiendo y repitiendo repitiendo pero bueno yo se los respeto porque aparece ahí pero como que me cansa y me imagino que ustedes también un tip de venta invita a tus clientes en las redes sociales descubrí los labiales la modelo usa el tono adoring love soy 100% cómodo 100% ultra mate eso es lo que dice este labial que tiene una fórmula exclusiva con aceite de palta que brinda mayor hidratación tiene un formato de bala para mayor precisión ahora estáis esto es un demo recordá que los demos sólo puedes pedir una unidad de cada uno en este caso si hay colores puedes pedir una unidad de cada color y lo que dice siempre abón demostrar es vender este labial tiene 16 horas de duración sin retoques intransferible acabado mate alta cobertura y trae este aplicador de alta precisión soy ultra tentador soy ultra creme y precisión hidratación nuevo formato de bala mayor precisión y la fórmula de palta también que brinda mayor hidratación un combo de limpieza para esas pieles oleosas con acné tenés el jabón para corregir imperfecciones loción astringente y parches puntuales como de maquillaje con la paleta de sombras no máscara de pestañas y labial de la línea luminous mate año ultimate mascarilla facial compiló llevando dos oferta también la new clínica el aclarador textura uniforme toallitas faciales de exfoliación avanzada me encantan estas toallitas de exfoliación año ultimate supreme tratamiento facial regenerador pack de dos en año clínica listín y firmeza crema de efecto listín facial con polipeptide también dos o más en estos productos pacte 2 todo esto es oportunidad de ganancia cómo funciona esto por si sos nueva y no sabes acá tienes por ejemplo un 2x1 pido uno recibo otro igual cómo funciona bueno todo esto que ves acá en oportunidad ganancias sale en el catálogo que ven tus clientas ya sea cosméticos o sea home porque también hay productos de hogar y acá te lo dejan a un precio más barato pero llevando en combo entonces ahí tenés la oportunidad de generar más ganancias por lo general te vienen de packs con distintos productos o llevando de a dos o combinando con otra fragancia y te llevas una vez que no está lo que tienes que tratar es generar esa venta por las promociones que ves acá y de esa manera vas a obtener fíjate que los productos que están acá tienen otro código no es el mismo que del código de cosmética por ejemplo si no se tenés que ingresar este código para obtener el precio que te sale en este en este folleto acá hay packs y ya te viene armado con este packaging con la caja de regalo te darán cuenta que hay un surtido siempre importante siempre es así este folleto contigo siempre hay un surtido de todo lo que no siempre pasa es que te venga todo lo que pediste que bueno puede pasar que falte algo y te pongan a enviar en la próxima campaña te lo envían en la próxima campaña o no pero igualmente el precio si no te lo mandan te mantienen el mismo precio de oferta si ya que no es tu culpa que haya faltado algo y no por eso te lo van a cobrar más caro ahora cada amante el navideño ya entramos con algunas cosas de hogar para niños bueno cuchina donna es un clásico siempre están ofreciendo ofertas todo lo que vea se en cuotas de esa manera lo puedes adquirir ojo que tenéis que mantener mantener continuidad si adquirís algún cuotas porque te cobran una cuota por campaña y el que vos al test campaña no significa que no la tengas que pagar significa que entraste en deuda y que ese plan de cuotas se te rompe y por ende vas a tener que pagar todo el resto que te falta todo junto así que ojo con eso sí si son nueva revendedora recién vas a poder adquirir en cuotas en tu séptima campaña hay muchas chicas que trabajan muy bien con las cuotas pero otras que no sí si te toca un cliente nuevo que no conoces y es complicado un plan de cuotas de 9 porque en la primera que se te atrasó tu cliente por eso es muy importante de que no entregues el producto hasta que no te terminen de pagar esta es la zona outlet puedes pedir hasta tres productos de cada uno de cada unidad si te gusta si siempre es hasta tres también puede generar ganancia con estos productos con algunos no con todos porque a veces los precios no dan para una ganancia y si salen acá significa que cambiaron el packaging o que ese producto va a quedar discontinuado si son nueva revendedora tenés un plan como nueva revendedora para sumar estrellas de acuerdo a las unidades vendidas y te cuento que lo que es outlet no entra para ese programa ni lo que es outlet ni lo que son los auxiliares de venta el resto si el resto cuenta todo te suma unidad ahora vas a ver lo que son los auxiliares de venta estos son los auxiliares de venta acá tenés el demostrador de esmalte por ejemplo si son cortitos como lo ves acá de largo tendrán el tamaño del largo de tu dedo meñique más o menos para que te des una idea un poquito más largo por ahí de una mano de un adulto no e bolsas muestras de cremas año algunos demostradores de perfume estos plumines que ves muy poquitos también la posibilidad de comprar más catálogo contribuciones a la fundación acá te explica lo de lobo en lo que te fue comentando lo de los la sección de los demos las ofertas los productos para niños que dice que son a partir de cuatro años y que todos los productos son de origen argentina a no ser que especifique lo contrario y acá como una última oferta ya en la contratapa de este folleto la 300 kilómetros virtual adrenalin una oferta de llevando dos te queda a este precio la verdad bastante bastante en precio ya que es una fragancia de 100 mililitros si 100 mililitros a 480 pesos está muy buena está bien que tienes que llevar dos de una pero igual es es una muy buena oferta sobre todo si tienes caballeros en tu familia y la fragancia es es linda es una linda fragancia burger frutal así que sin más me despido ya sé que estás suscripta al canal que vas a dejar tu comentario tu like sin más me despido dejándote un beso enorme un abrazo a la distancia hay distintas partes del mundo que están pasando momentos difíciles así que para todos ellos un fuerte abrazo y muchísima 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 fuerza que dios esté con todos ustedes besotes